Mi estrella De entre todas las estrellas que surcan el firmamento Al menos por el momento La más reluciente es ella La que en mi ser dejó huella Con el claro esparpajo Que me llegó hasta aquí abajo En donde me consumí Tirando piedras al día Para romperlo de cuajo Y que de noche siempre fuera Para vivir a su era Para subir aunque tan lejos Me basta con el reflejo en el agua de su esfera Junto con el que me baño Y pasaremos los años Pasaremos los años Que harán una vida entera 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 Gracias por ver el video.